El Niño, oscilación sur. Es un patrón climático que consiste en la interacción entre el océano y la atmósfera en el océano pacífico tropical. Puede presentar diferentes comportamientos. Cuando el Enos está en su fase cálida, hablamos del Niño. Y lo que pasa es que los vientos alicios se debilitan y permiten que aguas más cálidas del lado oeste se trasladen hacia la región central del pacífico tropical. Cuando el Enos está en su fase fría, hablamos de la Niña. En este caso, sucede lo contrario. Los vientos alicios se fortalecen y son las aguas más frías del lado oeste las que van hacia la zona central. ¿Por qué si pasa en el océano pacífico tropical nos afecta a nosotros? La atmósfera se ocupa de propagar ese cambio, como cuando tiramos una piedra al agua y se generan pequeñas ondas.